Gracias por ver el video. Tuviste varios centros, incluso un disparo que te sacó la huelga. Entonces yo creo que te sentías cómodo, por un lado. Por otro lado, en la entrevista que nos conseguiste en San Medio, Oscar Reyes, nos decías que todo el equipo había estado muy, muy, muy acogido por la afición cuando fue lanzando un día a Cruz Azul. El viernes que viene en el Estadio Cuauhtémoc va a haber una parcialidad de humas cuando la tuvieron en Aguascalientes. ¿Qué le dirías a la afición que siempre ha estado con ustedes? Gracias, buen día. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Sí, me dijo que me recomendó tres tareas. La primera fue que vaya a encimar pero que no pase de largo. La segunda, mantener la línea. Y la tercera, que no me filtre los pases entre Nico Freire y yo. Y sí, la verdad que me he sentido muy cómodo. No es una posición que yo manejaba antes, pero la verdad que me he sentido muy cómodo y creo yo que lo he hecho bien. Y con la segunda pregunta, la verdad que es algo muy lindo que la gente pueda volver a apoyar de vuelta. Y nada, nosotros siempre tratamos de salir a la cancha a ganar y dejar todo. Que sigan apoyando, que quedan dos finales, que vamos a estar en el repechaje. Seguimos, por favor, con Giovanna Ortiz de TUDN. Hola, Juan Bruno, ¿cómo estás? Te saluda Giovanna Ortiz. Me gustaría preguntarte qué expectativas tienes tú personalmente y el equipo en general al enfrentarse a un cuadro que al día de hoy está en tercer lugar. Y tienes mucha diferencia entre el equipo que el torneo pasado fue bicampeón, en este caso ustedes, y con el actual equipo que dirige la Alcagua. Hola, Giovanna, buenos días. No, acá somos todos parejos. Yo siempre lo dije, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy Puebla está haciendo un campeonato fantástico. La verdad que es de apreciar. Pero nada, como dije hoy en la pregunta pasada, nosotros todos los fines de semana salimos a ganar porque es lo que tenemos que hacer. Pero los partidos se juegan. No tiene nada que ver que ellos vayan tercero en la tabla y nosotros estemos a los 12. Eso no tiene que decir nada. Los partidos se juegan y el que menos recometa es el que va a ganar. Seguimos con Sergio Benegal, de Porto 13, por favor. Gracias, Fanny. Buenos días, Facundo. Este partido creo que es, no sé si el más vital, porque con eso podrían asegurar la apretesia. ¿Qué es lo que les ocupa a Fumas? ¿Cómo decís para encarar su buena suerte? Gracias. Hola, buenos días. Sí, yo creo que quedan dos finales que tenemos que ganarla. Bueno, se nos pasaron dos puntos contra Tigre que la verdad que nos sentimos superiores por momento, que nos vamos con un sabor amargo de ese partido, pero bueno, son partidos y hay que jugarlo. Y ahora se vienen dos finales que son los dos partidos más importantes para nosotros durante el año, ¿no? Y bueno, obvio que queremos ganar para meternos en repechaje. Siguiente, por favor, Brian Sales, del periódico de esto. Hola, Facundo. Brian Sales, del periódico de Arrancis Puma. En ese mismo sentido, retomando la posición de lateral, ¿logarás hablar con Lennini? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Vas a mantenerte en esa posición o fue solamente para correr la baja de Peronini? Gracias. Hola, tío. ¿Cómo estás? Hoy en día. No, no, la verdad que últimamente no he hablado con André. Yo jugué ahí porque Jero estuvo lesionado, pero sinceramente todavía no sé qué va a pasar con el partido de Puebla. Siguiente pregunta, por favor. Orlando Castellandesit. Gracias, también. Muy buen día, Pacundo. Muy buen día, Pacundo. ¿Cómo manejar esa parte? Ustedes deben sentirse presionados ante esto, que tienen esta parte. para no poder cometer errores y no crees un resultado adverso. Hola. Buenos días. Sí, es lo que más o menos de lo que me vienen preguntando. Son partidos. Lo venimos haciendo desde que arrancó el campeonato. Yo siempre digo que no importa el rival, la magnitud que hablen del rival, sino se ve en los 90 minutos. Y siempre el que menos se equivoca es el que va a ganar. Pero sí, obvio que hoy en día el margen de errores es muy bajo porque no nos podemos equivocar. Pero bueno, el viernes vamos a salir a ganar como siempre lo hacemos. Continuamos con León Lecanda de ESPN. Muchas gracias, Pame. Buenos días, Pacundo. Yo quiero preguntarte a qué atribuyes la falta de gol, lo que le ha costado a Pumas este torneo a notar en los partidos. El hecho de que, pues bueno, quizá pueda ser que Carlos González se fue, o que el equipo esté generando menos llegadas, o que haya cierta ansiedad en zona de ataque. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esto? Y bueno, si me puedes compartir tu pensamiento. Gracias. Buenos días. Sí, yo lo dije en una nota pasada, que nos estábamos equivocando en la última parte de la cancha, que es donde se ganan los partidos. Pero bueno, el fútbol fue al momento. El año pasado le pegábamos con la oreja y era gol, por así decírtelo. Hoy nos pegan a los palos o la taja del golero. Y bueno, esos son momentos del fútbol que hoy en día estamos pasando, como decí, por una baja de que no podemos tener tantos goles como el año pasado. Pero bueno, hay que agarrarse a eso y seguir adelante. Siguiente, por favor. Iván Ruiz de Babel. Hola, ¿qué tal, Paco? Iván Ruiz de Babel. ¿Has jugado de medio campista? ¿Has jugado de extremo? Ahora estoy jugando de local. ¿Cuál es la posición que más te acomoda o donde te has mejor acomodado del equipo? Y la segunda, ¿has hablado de tu continuidad para los próximos meses y en Boomer? Buen día, Iván. Sí, la verdad que esta última posición de lateral no la había manejado. Había jugado, sí, en formativa, pero de chico. Jugué un año y la verdad que sí, que me he sentido cómodo. Y bueno, la segunda pregunta todavía no sé nada. Estoy metido en estos últimos dos partidos que son más importantes que otra cosa. Siguiente, por favor. Gabriel Guzmán, la imagen. Hola, Paco. Buen día. Entendiendo que estás metido en la actualidad de los Pumas, pero yo te quería preguntar también sobre tu continuidad en el sentido de que tenemos entendido que tú tienes todo el deseo de permanecer en la institución. ¿Nos puedes confirmar esta versión? Muchas gracias. Sí, sí, claro. Yo me quiero quedar. Es así, pero eso ya no depende de mí. Si fuera por mí, estaría jugando en la selección mayor, pero eso ya no depende de mí. Obvio que me quiero quedar y estaría lindo que sea por unos años, pero bueno, eso ya no depende de mí ahí. Muchas gracias. Si no tenemos alguna pregunta más, les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan buen día. Muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes.